El local, pintado de negro con un letrero que lo identificaba como Iglesia Pentecostal, Camino de Santidad, en realidad era una fachada para encubrir una dicoteca que por dentro tenía el nombre de El Juidero Oval. Aquí tenemos una supuesta iglesia evangélica que tiene el letrero ahí afuera. El hecho ocurrió en el sector Los Platanitos de Santiago, donde miembros de la Policía Nacional detuvieron a decenas de personas que estaban celebrando en desobediencia al toque de queda y al distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. Los agentes derribaron la puerta para poder entrar y dentro detuvieron a decenas de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes y prácticamente ninguno usaban macarillas. Yo tuve que romper esa puerta. Atento a mí, de verdad, el responsable ya lo hizo. A ver si se va a meter el pueblo. Ahora, tú eres que está aquí, oye bien, está a precio. Tú eres que está aquí, está a precio. El público mañana le pondrá su multa y el dueño de esto pagará las consecuencias. Yo quiero que ustedes me hagan la puerta, van a salir los hombres, pero después tienen ya fuerza. En fila, y nadie habla. Y se lo digo ahorita, aquí, aquí, se produjo un disparo, nosotros llegamos y las pistolas tienen que estar aquí adentro. Nosotros fuimos la Policía. Debe aparecer la pistola, lo que hiciera es un disparo antes de entrar. A ver si nosotros nos devolvíamos. A nosotros no para, nada más Dios no para nosotros, vamos a decir. Y se va a acabar la debundería que tienen. Comienza, Policía. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.